¡Saludos! A continuación, 7 pasos para comenzar un negocio nuevo desde cero. Vamos a estar discutiendo los 7 pasos uno por uno para irles dando una idea de cómo comenzar un negocio sin tener ninguna experiencia. Punto número 1. Saber qué te gusta y en qué eres bueno. Es bien importante a la hora de comenzar un nuevo negocio. Bueno, olvidarnos por completo qué están haciendo otras personas. Porque si nos vamos a las redes sociales, si nos vamos a nuestro entorno, vamos a ver cantantes exitosos, vamos a ver bailarines exitosos, vamos a ver youtubers exitosos, vamos a ver peluqueros exitosos, vamos a ver en cada campo de negocio va a haber gente exitosa. Pero no necesariamente eso es lo que a mí me gusta o en eso yo soy bueno. También tenemos que diferenciar qué me gusta hacer a mí y en qué soy bueno. Debemos unir ambas porque hay cosas que a mí me gusta hacer, pero quizás yo no soy bueno en eso que me gusta hacer. Debemos encontrar qué me gusta y en qué soy bueno. Esa es la clave principal para comenzar. Ambas deben estar atadas. Segundo paso. Edúcate sobre el tema. ¿A qué me refiero con edúcate sobre el tema? Mira, muchas veces tenemos una idea, tenemos una inquietud sobre este negocio que hemos pensado, que lo hemos imaginado muchas veces o hemos visto que podría ser uno muy productivo. Pero primero debemos educarnos sobre el tema. Muchas veces nosotros creemos que algo es sumamente lucrativo o sumamente fácil de hacer o que me voy a sentir muy a gusto haciéndolo. Pero cuando uno se educa sobre el tema se da cuenta que va encontrando elementos que quizás no no machean exactamente con mi manera de ser o como yo quiero operar este negocio nuevo. Eso es bien importante, educarse sobre el tema, conocer cuál es el mercado, si es un negocio de un nicho para ciertas personas solamente. Es saber dónde me voy a meter antes de meterme. Tercer punto. Buscar la forma más económica de cómo comenzar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta nueva aventura que estamos comenzando, este nuevo proyecto, esta nueva idea, este nuevo sueño, debe comenzar de la manera más económica posible. No debemos de plano comenzar con gastos grandes. No debemos comprar maquinaria, no debemos invertir en software, no debemos invertir en nada que sea costoso, porque recordemos que estamos comenzando. Y cuando uno comienza un negocio nuevo y comienza haciendo grandes gastos sin conocer bien el mercado, es posible que incurras en comprar cosas que luego no las vas a necesitar. O existen cosas mejores por un margen de precio reducido y quizás podías hacerte de un equipo mejor. Lo mejor es empezar de la forma más económica posible. Y ahora gracias al internet podemos buscar videos, podemos buscar información y orientarnos sobre qué necesitamos para comenzar con el menor capital posible. Cuarto punto. Y en este me voy a detener un poco. Este yo hablo ya más plenamente de mi experiencia. Cuando uno está comenzando un proyecto nuevo, es bien importante no hablar con nadie sobre tus proyectos. Incluso en muchos casos ni familiares. Porque estás comenzando un nuevo proyecto, pero tú no sabes qué intenciones tiene la persona con la que tú estás dialogando acerca de ese nuevo proyecto. Quizás está en el mismo plan que tú. Y podría utilizar parte de tus ideas, parte de tu sueño y hacer lo propio. Y entonces a la hora de tú hacer tu proyecto, te vas a dar cuenta que ya alguien lo comenzó primero que tú. Lo mejor en este proceso que estamos iniciando un negocio nuevo es ser lo más discreto posible. No digo que no se pueda comentar, quizás tengas alguna persona muy cercana, muy close de confianza, pero no se debe comentar con cualquier persona. Porque no sabemos las intenciones. Punto número 5. Y este es uno que estamos viviéndolo en este preciso momento. Pensar en posibles escenarios. ¿A qué me refiero? Pensar en posibles escenarios es, cuando estamos armando toda esta idea nueva de este negocio, pensar en las cosas que el ser humano no tiene previsto. En este momento, pandemias, huracanes o cualquier otro fenómeno atmosférico, condiciones de salud. Uno tiene que pensar en los posibles escenarios y cómo ese negocio puede seguir operando y puede seguir creciendo sin importar el escenario. Eso es bien importante. Ocurrió un terremoto. ¿Cómo mi negocio puede seguir operando sin importar la emergencia que esté pasando el país o la región donde me encuentre? Y así sucesivamente. Hay que tener un plan de cuando ya yo estoy en el negocio, qué hacer si ocurre una emergencia. Porque la alternativa no debe ser, voy a cerrar el negocio, ya no me voy a dedicar a esto, ¿no? Este es tu proyecto, esta es tu pasión, ya la comenzaste. Hay que ver cómo yo puedo continuar en base a las dificultades y a las adversidades que nos trae el diario vivir. Que eso es algo que no podemos adivinarlo ni podemos preverlo. Sexto punto. No delegar en nadie. Estamos comenzando un nuevo camino. No podemos delegar en nadie. Toda la responsabilidad y toda la misión debe estar a cargo de nosotros. Porque esto nos va a ayudar a tener el control de lo que se hace y de lo que no se hace. Además que vas aprendiendo el camino. ¿Qué documentación necesito? ¿Dónde consigo los productos? ¿Quiénes van a ser mis proveedores? ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Dónde debo ir? ¿A qué hora uno va a esta oficina a realizar los trámites? No debes delegar en nadie en este momento. Debes conocer todos los pormenores de lo que en un futuro posiblemente va a ser tu empresa. Para cuando llegue el momento de delegar, uno pueda saber y pueda supervisar a esa persona porque ya uno conoce lo que se debe de hacer. Muchas veces nos topamos en trabajos regulares, en trabajos asalariados, donde las personas que están a cargo de los empleados no conocen el trabajo. Y para tener un negocio, uno debe conocer todas las tareas de cada uno de los empleados. Y para poder, mejor manera de conocerlo, es uno haciéndolas primero, memorizándolas y perfeccionándolas para poderlas enseñar y luego poder supervisarlas más adelante. Séptimo punto y último, pero no menos importante. Una vez ya hemos comenzado todo este proyecto, incluso mucho antes de tener conocimiento de que vas a comenzar, debes vivir con un presupuesto moderado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ahorro que tengamos debe ser reinvertido e invertido en el negocio. No debemos pensar que porque comenzamos un negocio y estamos empezando a ver ganancias, debemos cambiar el automóvil, debemos comprar celular nuevo, cambiar de donde normalmente uno compra su comida, cambiar su estilo de vida simplemente porque estás comenzando a tener éxito. Eso no es una manera correcta de comenzar ese. Ese sería el pico para comenzar el camino del fracaso. O sea que es importante comenzando o mucho antes de comenzar vivir con el presupuesto moderado como el de siempre o quizás hasta por debajo de lo que uno está acostumbrado. Para así mantener esos gastos operacionales del negocio y los diarios de uno por debajo del rango. Espero que les haya gustado el vídeo. Gracias.